Avisan por el chat. Estamos en vivo, Fernando. Ah, ya. Perfecto. Hola a todos, bienvenidos. Muchas gracias por participar en este segundo webinar del ciclo de conversaciones Chile-California Council. El Consejo Chile-California o Chile-California Council es una organización sin fines de lucro establecida en San Francisco, California, que promueve el traspaso de conocimientos y experiencias entre Chile y California, que comparten infinitas similitudes y nosotros llamamos mellizos trans-hemisféricos. El Consejo tiene una configuración especial que lo hace muy neutral, ya que trabajamos con el sector público y el sector privado. Tenemos un MOU con el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el plan Chile-California, y al mismo tiempo trabajamos con el sector privado tanto en Chile como en California. A su vez, el Consejo cuenta con 33 consejeros, todos ellos que trabajan en diversas áreas, y todos changemakers en sus áreas de trabajo, ya sea academia, ciencia, tecnología, innovación, etc. Y uno de ellos es Fernando Mardones. Aprovecho de mandarle un muy feliz cumpleaños a tu Jarvis, que también es parte del Consejo, quien fue Chair durante varios años. Fernando es epidemiólogo veterinario, experto en enfermedades infecciosas en animales. Él estudió en la Universidad de Chile, luego tuvo un paso por UC Davis, en California, y actualmente trabaja en la Universidad Católica de Chile. Hoy día vamos a hablar sobre el concepto One Health, o una salud, que es un enfoque en el que la salud animal, la salud humana y el medio ambiente se relacionan, algo muy importante en los tiempos actuales. Para partir, Fernando. Hola Fernando, bienvenido. Te agradezco mucho estar acá. Para nosotros es un honor contar con tu presencia. Para partir me gustaría que contaras un poco de ti, de tu trayectoria, de lo que estás haciendo, tu conexión también con el Consejo de Chile-California, que hace casi un poquito más de un año que eres consejero. Paso por UC Davis, y por supuesto, relación Chile-California. Josefina, buenas tardes en realidad acá en Chile. Muchas gracias por la invitación. Muy contento siempre de poder mantener el vínculo y contar las experiencias que no unen entre Chile y California. En mi segundo lugar, digamos, donde me siento identificado en California, después de estar siete años prácticamente viviendo allá. Y efectivamente, como tú dices, digamos, hoy día estamos, toda la humanidad, en un momento muy único, tristemente único, porque estamos viendo esta gran epidemia, pero que justamente nos lleva a comprender un concepto que es muy relevante y que es esto de que la salud está interconectada entre los animales, las personas y el medio ambiente. Entonces, creo que esta invitación es muy precisa en el sentido de que toca un tema que ya lleva bastante años conversándose, pero yo creo que nuestra sociedad requiere que la incorpore como una cosa, un concepto parte, digamos, de su día a día. Yo estudié medicina veterinaria en la Universidad de Chile y después que terminé medicina veterinaria me fui a trabajar a Chiloé. Estuve tres años viviendo en Chiloé, en Chonchi. Y también, digamos, Chiloé para mí es un lugar mágico, precioso, trabajando en la industria del salmón. La industria del salmón es una actividad muy intensiva, una industria que es un motor productivo y de desarrollo en las regiones del sur. Y justamente trabajando allá yo traté de comprender, digamos, cuál era mi aporte como médico veterinario en una industria que es tan grande, ¿no? Y que tiene tantos desafíos sanitarios, medioambientales. Y por esa razón yo me fui a Davis el año 2006 a estudiar en la Escuela de Medicina Veterinaria, un magíster en medicina preventiva. Nosotros los médicos veterinarios y los epidemiólogos miramos la salud de un punto de vista poblacional. Es diferente a la mirada del veterinario clásico que se enfoca a un paciente o un animal y ese es su foco de atención. Nosotros miramos la salud desde un punto de vista poblacional y eso requiere de otras herramientas, ¿no? Y por esa razón, digamos, estuve ahí en Davis haciendo mi maestría y después un doctorado en epidemiología veterinaria. Después retorné al país, después de siete años maravillosos en California, retorné al país, a la Universidad Austral a hacer un postdoctorado y finalmente terminé, digamos, por así mencionar, ¿no? Armando la Escuela de Medicina Veterinaria porque es una carrera nueva en la Universidad Católica, recién partió este año. Así que estamos muy contentos con recibir a los nuevos estudiantes. Hemos tratado de adaptarnos lo que mejor podemos, digamos, en este mundo virtual. Pero una cosa importante que siempre dijimos fue que nosotros queríamos desarrollar una carrera muy alineada con los mejores estándares del mundo. Y en ese sentido, UC Davis, que hoy día es la mejor escuela de medicina veterinaria del mundo, nosotros tenemos un convenio de colaboración muy activo. Yo trato de participar y de estar en California por lo menos una o dos veces al año haciendo colaboraciones donde el punto en común claramente es este pilar de One Health, que es la conversación que queremos tener hoy día. Perfecto. Muchas gracias, Fernando. Así como para partir, hablando de One Health, sería importante que nos dijeras a qué se refiere el concepto. No muchos lo conocen, o una salud también en español. y como darle un poco de contexto histórico, cuándo surge, es un concepto que ya lo ha adoptado la OMS, la FAO, ¿cuál es la importancia de eso? Así es. Bueno, una de las cosas que uno observa cuando vive, por lo menos en California y después vuelve a Chile, es que generalmente hay cosas que toman bastante tiempo como en incorporarse en las culturas. yo no sé si tengo una fijación con los de años, pero yo las cosas que vi en California hace 10 años atrás, hoy día las estoy viendo digamos en Chile, y son varias cosas, ¿no? Este tema de la producción orgánica, la sustentabilidad, la energía limpia, y uno de esos temas es también el tema de una salud, ¿no? Que ya lleva por lo menos cerca de 20 años, yo creo que desarrollándose la iniciativa, principalmente en el hemisferio norte. Pero bueno, es tiempo que ya lo tengamos nosotros que incorporar en nuestra forma digamos de hacer política y cultura, y este concepto surge, no es nuevo la verdad, desde muchos años que gente vinculada con la ciencia de la salud había visto esta relación entre los animales y las personas, el medio ambiente, hay libros digamos de 1910, 1920, digamos de patólogos, desde la medicina, que siempre hacían referencia a este vínculo. Pero creo que hay un anti después cuando justamente un profesor de UC Davis, yo tengo unas diapositivas para mostrar después, para ir comprando la conversación. Comparte pantalla nomás si quieres reforzar lo que vas diciendo. y una de esas personas digamos que hoy día se considera como uno de los principales promotores del concepto de One Health es el doctor Calvin Chuave. Lamentablemente cuando yo llegué a California justo había fallecido, así que no alcancé a conocerlo personalmente, pero sí tuve la oportunidad de recibir de primera mano digamos la educación de un grupo súper importante de profesores que trabajaron con él. El profesor Calvin Chuave fundó la escuela del departamento de epidemiología la escuela de medicina veterinaria en UC Davis. Él formó la escuela de medicina en UC Davis y él hizo este libro que yo lo tengo digamos en mi biblioteca personal que dice medicina veterinaria y salud humana. Entonces como que a él se considera el padre de la epidemiología que además trajo otra vez en forma mucho más ordenada o sistemática el concepto de una salud y el vínculo entre la medicina humana y la medicina animal y el medio ambiente. Entonces él digamos es el que se podría considerar como el padre moderno del concepto de One Head o el que unificó la idea y por esas razones que UC Davis es tan activo en este movimiento. UC Davis es una universidad que ha tenido un gran apoyo a nivel de gobierno tiene iniciativas muy importantes en un programa que se llama PREDICT por ejemplo que justamente lo que busca es predecir lo que está pasando hoy día y en cierta medida lo habían hecho digamos hay bastante documentación al respecto de que algo iba a ocurrir y por eso que a partir del año 2006 2010 digamos en esos años la Organización Mundial de la Salud la Organización Mundial de Salud Animal la FAO como que hicieron un acuerdo un acuerdo tripartito para que esto realmente funcionara porque ya había cierta amenaza había ocurrido el tema de la influenza no es cierto aviar la influenza humana teníamos el recuerdo de la influenza española temas de MERS no es cierto o SARS-1 teníamos el tema de la ébola es decir ya habían señales de que muchas enfermedades estaban apareciendo nuevas desde los animales y por lo tanto había que aproximarlo de un punto de vista mucho más integrado ¿no? y dicho y hecho hoy día estamos viendo una catástrofe un ejemplo de lo que es One Health a partir de esta epidemia y así todo la preparación de muchos países se ha visto un poquito bueno no un poquito sino que bastante sobrepasada ¿no? claro y en Chile tú dices que este concepto existe hace alto tiempo en UC Davis etcétera pero en Chile ¿hace cuánto se adoptó? ¿es algo más bien nuevo y es algo común que la gente habla de este concepto? ¿lo adoptan? yo sentiría que sí en las conversaciones que tenemos en diferentes universidades o grupos académicos yo creo que está bastante incorporado incluso Chile fue bastante pigonero el año pasado en dos hitos súper importantes uno es que hay uno de los temas muy importantes a nivel mundial que es la resistencia antimicrobiana ¿no? esto de que las bacterias se hacen resistentes a ciertos antibióticos y por lo tanto hay un momento incluso se predice de que va a ser una de las causas más importantes de muerte en los próximos años producto del uso masivo e intensivo de antibióticos en la población y Chile en su plan de la lucha contra la resistencia antimicrobiana ya tiene ciertas regulaciones que colocan el concepto de una salud en la normativa entonces eso para nosotros es un tremendo paso yo creo que ha sido bastante líder por lo menos en el contexto de Sudamérica y el otro hito importante es que los médicos veterinarios hoy día se consideran como profesionales de la salud y eso hace tiempo atrás no existía ya éramos digamos quedábamos fuera de lo que era la medicina la enfermería la quinesiología etcétera hoy día ya el proyecto de ley invita a los médicos veterinarios a ser parte de este concepto general de la salud entonces yo creo que hoy día estamos justamente en un punto de inflexión es el momento en que ya está incorporada la academia ya está incorporado en el mundo científico pero tenemos que llegar y esa es una contribución muy importante que tenemos que hacer como consejeros de Chile California en poder llegar a la sociedad y a la cultura a poder comprender este concepto claro me imagino también me imagino que hay distintos puntos de vista según las distintas disciplinas y según las variables de observación ya sea los animales medio ambiente o los humanos hableme un poco de eso totalmente mira la siguiente diapositiva que tengo acá es como que visualiza este concepto que nuevamente les dije que era la relación entre la salud del hombre animal y medio ambiente que es lo que uno observaba en el pasado o tradicionalmente que siempre la medicina trabajaba por separado ¿no? habiendo una escasa comunicación habiendo una escasa cooperación interdisciplinaria y eso es verdad o sea yo lo vi cuando trabajaba en los salmones ¿no es cierto? y yo decía bueno yo como médico veterinario solo mi aporte a la salud de los peces la verdad que es bastante marginal con lo que yo podría hacer de una forma mucho más integrada ¿no? y eso en cualquier ámbito de la salud ¿no? uno el aporte que uno puede hacer a la salud claro desde una profesión puede ser relevante pero cuando hablamos de una zoonosis que son enfermedades que se transmiten de los animales a las personas yo tengo que trabajar en conjunto con el médico humano tengo que trabajar con el ecólogo y eso es lo que está graficado un poquito allá a la derecha ¿no? que están estas tres dimensiones animales humanos y medio ambiente donde se muestran diferentes profesiones que pueden trabajar ¿no? el médico humano en el sector humano los veterinarios en los animales los ingenieros y la ciencia de la tierra en la parte del medio ambiente también pero entonces hay un una interfase que nos comunica todo y esa es la que hay que abordar hoy día nosotros tenemos que comprender las enfermedades como un big picture ¿no? como le pongo ahí porque son muy complejas y hay muchos moduladores que van cambiando la dinámica de las enfermedades después coloco yo una gráfica de COVID pero ahí es el claro ejemplo donde se incluyen una cantidad muy grande de factores que modulan las enfermedades y es por eso ¿no es cierto? las enfermedades no ocurren en forma aislada en el hombre en los animales en el medio ambiente y fíjate que hay una cosa súper interesante que también ocurre y uno lo puede ver cuando no en todas pero en muchas enfermedades la primera señal la dan los animales ¿no? en el caso por ejemplo de COVID si nosotros hubiésemos estado mirando quizás la población de murciélago hubiésemos podido predecir lo que hubiese pasado en la población humana ¿no? si pudiésemos nosotros ver si pudiésemos nosotros ver digamos el en el caso por ejemplo en California una mortandad de cuervos que son los que transmiten por ejemplo el West Night Virus uno podría decir ah mira aquí hay un sistema de alarma ¿no? entonces eso es súper importante tener presente yo tengo que mirar para la salud de las personas qué es lo que pasa en el mundo animal porque eso es una señal primera de lo que nos podría estar pasando a nosotros interesante antes de seguir me gustaría decirle a los que nos están viendo que si quieren hacer unas preguntas lo hagan a través del chat de YouTube porque al final vamos a preguntarle a Fernando esas preguntas pero hablando de lo anterior me gustaría saber qué tan compleja es la articulación entre las distintas especialidades bueno ese es un tremendo desafío porque porque no solamente es entregarle un concepto a la población ¿no? sino que también como nosotros decimos una salud en acción ¿no es cierto? este discurso puede ser muy bonito ¿no? y que la interdisciplina y diferentes instituciones pero la verdad es que llevarlo a la práctica es bien complejo nosotros en la católica tenemos alguna tenemos una suerte por ejemplo y que uno podría ponerlo como un ejemplo interesante nuestra escuela de medicina veterinaria no es una facultad por sí sola nosotros dependemos de tres facultades la facultad de medicina la facultad de ciencias biológicas y la facultad de agronomía y eso hace de que tengamos profesores de esas facultades siendo parte digamos de los académicos de nuestra escuela ahí por ejemplo hay una forma de entender o de querer construir una formación de profesionales con esa mirada ¿no? pero eso requiere obviamente que hubo una mirada un entendimiento institucional una comunicación entre los pares dentro de las diferentes facultades y es así como efectivamente hoy día estamos trabajando mucho con COVID con temas de ANTA con temas de control de la población de caninos con temas de varamiento de cetáceo y así con un montón con el tema de la industria del salmón y efectivamente eso se va dando tenemos una iniciativa muy bonita que después si tenemos tiempo la puedo mostrar que es de la Villa Peldebe con los pequeños agricultores y donde justamente ahí tienen que trabajar antropólogos sociólogos economistas veterinarios médicos humanos entonces depende mucho de primero tener un buen líder o lideresa ¿no es cierto? que pueda llevar digamos este concepto a la práctica y la voluntad de la institución esos son requisitos súper importantes ¿cuáles son al final los mayores desafíos y cuál es esta conexión con el sector público? claro porque además tú tienes estructuras estructuras públicas o sea tú tienes un ministerio de salud ¿no es cierto? y un departamento de salud pública ¿no es cierto? y también tiene el ministerio del servicio agrícola y ganadero a su vez tienes en la pesca por ejemplo que se encarga de lo que es la salud del océano entonces tienes diferentes instituciones que tienen que empezar a generar toda una política detrás nueva ¿no? y que sea integrada nuevamente todo esto es posible porque el concepto también exige un trabajo cross sectorial ¿no? o sea de diferentes sectores donde yo creo que el rol de la academia es muy importante porque es el que va a poder articular el que va a poder demostrar que la ciencia efectivamente detrás de esto si tiene un buen resultado y al final es eficiente para la política de un país ¿no? pero requiere requiere un trabajo muy intenso tenemos colaboradores que son claves por ejemplo en el ISP está Juan Carlos Mazábal una persona que ha liderado el tema de una salud desde él es médico y trabajándolo desde el ISP tratando de llevarlo adelante con muchos temas con fiebre Q que tuvimos un brote súper importante ese tiempo atrás el tema de resistencia antimicrobiana nuevamente es decir hay que buscar elementos y en Chile hoy día hay una agrupación de One Health con diferentes colegas de diferentes universidades centros de investigación gente del sector político gente del sector privado que participa perfecto y se necesitan nuevas políticas públicas para esto a tu parecer así es y yo creo que ese es uno de los temas más uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos cómo podemos traducir esto en nuevas políticas yo creo que y eso requiere que nosotros no solamente tengamos que educar a la población también tenemos un rol de cómo educar a la política cómo educar la clase política y eso requiere digamos un tremendo esfuerzo porque bueno todos sabemos que la política digamos es un tremendo eslabón que tiene muchas variables muchos factores y la ciencia no es el principal input que la política recibe para llevar a cabo hay otros intereses que son más importantes evidentemente que la salud no es cierto la economía pero la política tiene que entender de que la ciencia hoy más que nunca tiene que ayudar a tomar decisiones y hacer nuevas políticas basadas en esa evidencia científica y con una mirada de One Health yo creo que ese es el camino perfecto pero en California por ejemplo sí han hecho políticas públicas al respecto o en otras partes del mundo totalmente o sea ahí está la experiencia que hay que traer tratar de traer cuando tú ves políticas con el control de rabia o con el control del Lyme Disease o el West Night Virus hay toda una política que parte digamos de la interacción entre las universidades los departamentos específicos el CDFA que es el California Department of Fish and Wildlife por ejemplo también digamos el USDA que es el equivalente al SAC en Chile ellos tienen programas de One Health específicos que vienen incluso desde la CDC entonces uno ve esas cosas uno ve una población educada por ejemplo cuando en California uno va a hacer hiking el repelente es parte digamos del equipo y la ropa ¿no es cierto? también contra la garrapata contra los mosquitos porque la cultura y la sociedad ya sabe de que hay enfermedades que pueden eventualmente afectarnos ¿no? entonces toda una campaña grande el tema de Newcastle que son enfermedades de aves todo lo que es por ejemplo la ciencia ciudadana que es muy común en California que la gente participe reportando o haciendo educación ambiental entonces todas esas cosas parten de política que están incorporadas y que lo entienden bien yo lo vi muchas veces lo vi cuando nosotros teníamos que trabajar con mesas intersectoriales en California y llegaba la gente del USDA CDC los diferentes departamentos para trabajar el tema y esto es lo más llamativo que cuando uno mira las casuísticas es decir el número de personas que se afectadas por la zoonosis que hay que yo mencionaba son poquitos casos entonces para ellos la prevención es lo más importante ¿no? y algo que a nosotros nos cuesta tanto porque nosotros somos mucho más reactivos nosotros esperamos de que algo pase para que nosotros podamos actuar y esa no es la forma de entender la salud la salud se entiende desde la prevención y para yo prevenir la salud yo tengo que con una mirada de un concepto de One Health educar a la población para prevenir que algo pase yo te voy después podemos conversar una gran preocupación que tenemos nosotros el mundo con el tema de los perros que andan en las calles sin ningún control y la rabia es una enfermedad tremendamente complicada mortal o sea una persona con rabia en un 99% de los casos muere y nosotros con una población de perros que andan por todos lados realmente nos complica el riesgo que puede haber terrible si justamente eso te quería preguntar como que si podíamos hablar de ejemplos concretos tanto en Chile y California como del día a día cotidiano que cualquier persona en su casa pueda entenderlo pueda verlo si queréis podemos partir por lo más actual por COVID si puedes dar una pequeña explicación de eso y después irnos a ejemplos tanto en Chile como en California que algunos pueden que sean parecidos o no tanto perfecto Joséfina o sea yo creo que los que están todos digamos los que están viendo aquí los que van a ver más adelante el video cuando la meta por lo menos de mi parte de esta conversación es que las personas puedan comprender de que si uno mira en cualquier situación del día a día uno va a encontrar temas de One Health es decir desde la casa desde lo que comemos el tema de la inocuidad de los alimentos como cocino de donde obtengo mi alimento hasta digamos salir bueno ya no se puede salir mucho pero hasta cuando uno salía digamos podía encontrar ejemplos de One Health y yo creo y aquí tengo una una diapositiva que me gusta me gustaría mostrar que tiene que ver con la aquí voy a compartir mi pantalla que tiene que ver con justamente lo de COVID yo creo que COVID reúne todos los elementos que de que estamos conversando esto lo tomé yo de una publicación reciente fíjate que esto es nosotros para para aterrizarlo a la población no a las personas esto que está acá es el nombre de los autores esto que está aquí mostrando con mi cursor esto que está acá el nombre de los autores una publicación del año 2020 de una revista que se llama justamente One Health ¿no? y aquí lo que nosotros vemos es el inicio de todo esto la circulación de los coronavirus en la población en este caso de murciélago la verdad que la evidencia hoy día es bastante decidora en el sentido de que es muy probable de que estos coronavirus hayan estado en la población de murciélago no quiere decir de que los murciélagos se mueran por el coronavirus sino que son reservorios o son portadores del virus ¿ya? y por eso que por ejemplo hay iniciativas que están muestreando este tipo de animales porque necesitamos nosotros saber qué tipos de virus existen en estas poblaciones murciélagos en roedores en pangolines en vacas digamos en cualquier tipo de animal que te puedas imaginar y por eso que eso es importante y es una prioridad tenemos que conocer qué tipo de agentes patógenos potencialmente nos pueden afectar bueno ¿y qué pasó acá? acá pasaron dos cosas ¿no? en primer lugar es que hubo ¿no es cierto? hubo en China y por un tema cultural las personas van mucho a los mercados de animales vivos ¿no? y en esos mercados hay una cantidad impresionante de animales ¿no? hay gente que se alimenta de murciélagos hay gente que se alimenta digamos de perros de una cantidad pero impresionante digamos de una diferencia cultural muy grande y efectivamente lo que indica es que en un mercado particular en Wuhan las personas que manipulaban estos alimentos se contagiaron y comenzó lo que se llama una transmisión entre especies y una enfermedad una transmisión zoonótica como yo lo mencionaba antes fíjate que la zoonosis hoy día tres de cada cuatro nuevas enfermedades provienen de los animales esa es nuestra realidad hoy día como humanidad y antiguamente y uno puede decir digamos de que prácticamente de todas las enfermedades que hay en el planeta un 60% son de los animales entonces es súper importante ese tema y aquí tenemos el COVID un ejemplo a su vez tenemos esta posibilidad que está aquí abajo hoy día el coronavirus es un agente que nosotros como veterinarios ya sabíamos que existían los animales es una diferente familia no es la misma familia o sepa que uno encuentra hoy día lo que está afectando pero los gatos los perros tienen coronavirus digamos otra otra familia como te mencionaba y con otras enfermedades que no son son especies específicas no nos transmiten a nosotros pero está toda esta esta sin de interrogación ¿no? ¿cuáles son los potenciales huéspedes intermediarios que eventualmente pueden haber? ¿no? y hoy día hay un tema de estudio al respecto de la transmisión entre especies y cosas así bueno yo venía saliendo ahora justamente de una reunión que teníamos de modelo epidemiológico que buscan predecir cuál va a ser el futuro de esta epidemia hay un consenso entre los los modeladores de que esto es muy muy complicado porque tenemos enfermedades que son densos dependientes ¿no? es decir en la medida de que exista más contacto en la comunidad ¿no? y aquí ya comenzamos con el tema de las personas ¿no? mientras más contacto hay entre la población más enfermedad va a existir y en un mundo globalizado como el de nosotros ¿no es cierto? no es sorpresa de que un evento que partió en un mercado se diseminó prácticamente en 188 190 países que es la situación actual con cerca de 8 millones de casos y llegando ya a los 500 mil muertos por la infección entonces se fijan cómo está todo tan todo tan conectado ¿no es cierto? el origen de los animales los huéspedes intermediarios eventualmente las personas la comunidad ¿no es cierto? la movilidad que hay y eso que todavía no hemos visto los aspectos que tienen que ver con la estacionalidad del virus porque nosotros estamos entrando en el invierno llevamos recién 6 meses es decir en ninguna región se ha visto todo un ciclo de un año para ver el comportamiento de la enfermedad y por lo tanto ahí vamos a ver también el efecto de lo que hace el medio ambiente al respecto increíble muy interesante por lo mismo ahora también sería choro ver como ejemplo de Chile y California específico ok claro en algún minuto de los zancubos de las garrapatas de los bueno de los perros ahí tú tienes harto que contar al respecto totalmente mira yo te puedo mencionar lo que me tocó ver a mí en California que algo mencionaba yo antes nosotros en Chile tenemos la suerte y eso hay que protegerlo y mantenerlo de que somos todavía una isla sanitaria en primer lugar porque tenemos barreras naturales que impiden digamos el paso de ciertos vectores los vectores son organismos que son capaces de transmitir ciertos patógenos y uno de los vectores lejos más importante es el zancudo los mosquitos ¿no? en Chile nosotros tenemos poquita especie una especie en particular que genera un tremendo revuelo a nivel mundial es que genera el zika o dengue el tema de la fiebre amarilla ¿no? bueno el dengue ¿no? y otras enfermedades una de esas es el West Nile Virus si nosotros tuviésemos ese virus ese mosquito perdón chuta sería bastante diferente porque tenemos poblaciones muy dentro pero climáticamente tenemos unas características geográficas que son diferentes sin embargo el cambio global hace de que vayan cambiando los ambientes yo diría tenemos por ejemplo un mosquito con mayor distribución en el norte del país y eso uno esperaría de que comience una distribución diferente ¿no? pero bueno volviendo al caso de California en Estados Unidos hay una variedad muy grande de mosquitos uno de ellos es el que transmite entonces este West Nile Virus que es la fiebre del del Nilo Occidental me hace como la traducción pero todo el mundo lo conoce como West Nile Virus y que se transmite por este mosquito pero este mosquito tiene varios intermediarios entre ellos digamos las aves ¿no? cierto silvestres principalmente los córbidos o los cuervos ¿no? esos que abundan allá en las plantaciones en California en las grandes plantaciones y a veces hay mortandades por esta gente ¿no? pero no afectan a las personas sino que las personas se afectan por el mosquito ¿no? por la picadura del mosquito ¿qué pica a las personas y qué les hace? bueno generalmente no genera mortalidad inmediata sino que genera fatiga dolor muscular dolor de cabeza y en algunos cuadros más severos genera por ejemplo este tema de cuadros ya más más agudos digamos que pueden llevar a la mortalidad digamos de las personas ¿pero es traumático? bueno puede ser tratable ¿no es cierto? con tratamientos paliativos es un virus por lo tanto no hay un antibiótico los antibióticos no funcionan contra los virus y por lo tanto es más un tratamiento paliativo contra las manifestaciones clínicas los caballos por ejemplo también se enferman con esta picadura de mosquitos ¿ya? y ahí generan cuadros de encefalitis bastante severas que son cuadros nerviosos neurológicos pero ¿dónde está por ejemplo el concepto de one hell ahí? las personas por ejemplo pensarían de que tanto los cuervos como los caballos podrían contagiarlo a uno y eso no es así ¿no? el caballo no va a contagiar a la persona con respecto al west night virus sino que es netamente el mosquito y eso requiere digamos de un tema de trabajo en conjunto ¿no es cierto? de uso de repelente y cosas así otra enfermedad también común en California es el Lyme disease que es una enfermedad que la transmite en las garrapatas y las garrapatas están digamos en los cérvidos ¿no es cierto? los cérvidos los reindeer esas cosas bonitas que se ven ahí por las praderas y tú sabes de que los californianos por lo general son buenos para hacer actividades outdoor ¿no? y les gusta hacer hiking y trekking ¿no es cierto? y es parte de la cultura y ahí justamente en esas caminatas las garrapatas se ponen con sus manitos ¿no es cierto? y están esperando que pase alguien para picarlo y cuando digamos pica esa garrapata a las personas nuevamente se genera un cuadro ¿no es cierto? de infección también severo ¿no es cierto? y que puede llevar incluso a la muerte de las personas esos son como los ejemplos pero hay muchos más hay temas por ejemplo de lo que te mencionaba resistencia antimicrobiana la rabia que también hay una situación que en Chile en los murciélagos en ganado en perros muy infrecuente pero existe entonces hay enfermedades de ese tipo si me gustaría que hablabais más sobre el tema canino de los perros en Chile que como todos sabemos hay muchos y dando vueltas etcétera ¿cómo afecta eso? ¿cuál es la diferencia en Chile y en California? mira ahí tengo dos historias muy bonitas que compartir una que es muy muy COVID relacionada que vamos a llegar después quizá al final a eso pero también otro ejemplo de One Health y el tema más crítico que yo creo que está pasando hoy día nosotros estamos trabajando desde la universidad con el impacto de las poblaciones de perros en nuestro país el perro es el mejor amigo del hombre y yo tengo mi mascota amo los perros me encantan los perros sin embargo nuestra sociedad tiene un grave problema de lo que es la tenencia responsable ¿no? esto es reciente pero hace poquito el ministerio digamos la subdere la subdirección de desarrollo regional ha lanzado un programa de tenencia responsable de mascota protegida que se llama este programa pide a los dueños que registren sus mascotas para tener un registro un censo de cuántos animales tenemos en nuestro país ¿ya? y hoy día nosotros más o menos tenemos un registro en la región metropolitana por ejemplo de 400.000 mascotas perros y gatos etcétera etcétera pero esa es una parte de la población y nosotros los que vivimos en Chile y tú también lo has visto la cantidad de perros que andan por la ciudad dependiendo de las comunas es impresionante y no son todos los perros que andan por de libre paso los mismos hay diferentes sociedades o clasificaciones de sociedades de perros ¿no? está el perro con dueño el dueño responsable que es el que tiene digamos esta mascota registrada está el perro comunitario a veces cuando uno va a ciertos barrios hay un perro que como que es el perro de todos ¿no? el cachupín y ese cachupín vive en el pasaje y tiene una casa y la gente le da comida y vive ahí ¿no es cierto? pero no se mueve de ahí está el perro que anda de vía libre por la ciudad ¿no es cierto? es un perro sin dueño y que anda digamos por todos lados duerme en las plazas y se va moviendo y también tenemos un perro que es muy peligroso y es muy dañino digamos y que son los perros asilvestrados ¿no? es cuando por ejemplo las personas botan los perros en zonas rurales o los perros mismos se van a zonas rurales o periurbanas también se dice y comienzan a generar sus propias poblaciones y estos perros comienzan a desarrollar su instinto que es normal el perro es un animal carnívoro es un animal que busca sus presas pero lamentablemente cuando los perros están en ambientes rurales ellos se dedican a atacar vida silvestre ¿no? y en Chiloé es un tremendo problema en Chiloé el ataque a Pudú el ataque a los zorros chilote el ataque por ejemplo malayanes a la oveja al guanaco al huemul que son especies súper complicadas en términos de conservación se ven amenazadas por estos animales entonces aquí es donde lo que tú mencionabas antes Josefina es como ¿y qué podría ser uno desde el punto de vista de la política? hoy día no hay ningún político que quiera ponerse en contra de estas poblaciones porque evidentemente que la población el solo hecho de pensar de que estos animales puedan eutanasiarse o eliminarse o esterilizarse o operarse o sacarlos del ambiente es un tema muy negativo muy mal valorado entonces no hay ningún político hoy día que quiera decir ya yo voy a tomar esta bandera de lucha y voy a decir voy a buscar estrategias de control de estos animales entonces es un problema tremendo que nosotros tenemos nosotros estamos trabajando en el registro de mordedura por animales a nivel de país y fíjate que los que tenemos registrados solamente el año pasado el año 2019 en Chile se registraron 70.000 mordeduras de animales de las cuales digamos de que un 80% o más corresponde a perro y cuando estas mordeduras de perro no son a la población en general principalmente los que se afectan son niños y hombres también son factores de riesgo importantes entonces realmente llama la atención y tiene un costo de salud importante ¿no es cierto? ¿qué significan 70.000 mordeduras en términos de dejar gente sin trabajo por algún periodo de tiempo los daños que podría generar estético o daño incluso en la parte de si son severos incluso con muerte digamos de algunas personas entonces un tema realmente preocupante increíble y me imagino que esos 70.000 son los que están registrados pero cuántas mordeduras hay que uno no sabe así es es una compleja decisión dado que el perro también es un animal muy cercano al humano y es como complejo en temas de política pública eso totalmente por ejemplo y se da nuevamente lo mismo las comunas con peor índice socioeconómico son las que tienen mayores problemas Puente Alto una comuna que tiene una cantidad muy grande de registro de mordeduras es la comuna con mayor registro de mordeduras a nivel de la región metropolitana y eso es muy lamentable si uno va a Puente Alto la cantidad de perros que están por las calles es impresionante nosotros por lo menos desde la Universidad Católica queremos participar queremos aportar digamos con evidencia científica estamos trabajando con importantes profesores desde la Escuela de Medicina y aquí la invitación es esa ¿no es cierto? a cualquiera que esté interesado en participar en cuidar a nuestros animales es súper importante y aquí hay otro mensaje también relevante esos perros sufren los perros que están en la calle sufren mucho ellos pelean entre ellos se hieren entre ellos pasan hambre y viven en condiciones realmente deplorables entonces no es que uno piense de que hay estos investigadores quieren eutanacear a toda la población de perros que hay en el país a lo mejor esa no es la política masiva pero si hay condiciones en que hay que eutanacear ciertos perros porque no tienen las capacidades de vivir por sí solos y están sufriendo en las calles pero Josefina yo te quiero llevar a otro tema que también es de perros pero que estamos trabajando hoy día yo creo que es interesante que la población también o los que estén participando acá lo sepan así como los perros digamos son los mejores amigos del hombre la gente de los gatos me va a querer probablemente criticar al respecto pero yo creo que los perros sí son los mejores amigos los gatunos ahí se van a me van a tirar en contra estamos trabajando una tremenda iniciativa con carabineros de Chile ellos tienen una escuela de adiestramiento canina y nosotros hicimos algunas averiguaciones con colaboradores en otros países en UC Davis en Alford en Francia en Inglaterra en Estados Unidos en Penn State y nos contactamos con los franceses que a buena noticia ellos han podido entrenar perros para detectar personas con COVID por lo tanto nosotros hoy día diseñamos un protocolo yo más ratito vamos a ir a ver a conversar con carabineros este protocolo en terreno y la precisión que tienen los perros hoy día para detectar personas con COVID es de un 95% eso quiere decir que a partir del sudor por ejemplo de una persona infectada el perro que tiene 50 veces más la capacidad de olfato que nosotros porque tiene 300.000 receptores olfativos es capaz de detectar por el sudor estas personas y eso es súper importante porque uno de los aspectos críticos hoy día es cómo detectamos a la población que lamentablemente sigue circulando en nuestro país y eventualmente está con la infección los perros pueden eventualmente detectarlos en aeropuertos en la feria en los mercados en los lugares de mayor conglomeración de la población así que para que vean digamos de que también estamos trabajando con el mejor amigo del hombre en poder detectar este tremendo problema que tenemos hoy día interesante y los pueden detectar como en etapas primarias o cuando ya está más avanzado el virus nosotros estamos trabajando con la red UC Cristus con médicos porque evidentemente no queremos que los perros se nos puedan potencialmente infectar o transmitir la enfermedad entonces nosotros estamos definiendo un protocolo que obtenemos compuestos orgánicos volátiles que son productos de nuestro metabolismo como el sudor o como la respiración y esas muestras que no son infecciosas se llevan digamos a los perros para que la puedan evaluar ahora lo que tú preguntas es nosotros estamos diseñando tomando muestras de pacientes con resultados a la prueba del PCR positivo pero asintomáticos ¿no? Pacientes que están en la etapa inicial de la infección y pacientes que están en etapas críticas y por lo tanto tenemos tres diferentes muestras y vamos a evaluar si los perros son capaces de diferenciar en diferentes tipos de estados de infección increíble muy interesante ahora ya nos va quedando poco tiempo así que me gustaría pasar a las preguntas del público si la hay claro por supuesto la primera es ¿crees que se puede aplicar en políticas públicas una regulación sobre cómo nos alimentamos y relacionamos con el mundo animal de manera de proteger no solo la salud humana sino la salud ecológica? Totalmente muy de acuerdo con esa pregunta nuevamente tenemos una tremenda oportunidad COVID nos ha dado una tremenda oportunidad de transformar la forma en que vivimos y en la forma en que nos alimentamos ¿no? hoy día la seguridad de los alimentos es decir cómo nosotros podemos acceder al alimento y eso a nivel global se ve amenazado por COVID no quiero decir de que el virus sea se transmita por el alimento o por el envoltorio del alimento sino que el hecho del movimiento mismo y el hecho de cómo estamos produciendo en la agricultura está complicado porque un productor hoy día que requiere de cierto insumo de semillas o que requiera cierto insumo de fertilizante o genética o lo que sea no puede acceder porque está todo eso limitado en la restricción de movimiento pero eso da la posibilidad de que volvamos y repensemos cómo estamos produciendo la alimentación hoy día es la oportunidad del pequeño agricultor es la oportunidad digamos de la agricultura campesina de poder entregar y satisfacer el alimento de buena calidad a la población que está inmediatamente no hay que desplazar no es cierto yo no aquí nosotros no acordamos digamos de cuando comíamos uva de chile y cuando llegaba la palta de chile a california y estábamos contentos porque llegaban nuestros productos pero en realidad si uno lo piensa cuál es el gasto que hay detrás en términos de huella de carbono en términos de intensificación en la producción y eso efectivamente la pregunta apunta yo creo que a eso tenemos que ver esta oportunidad de buscar una forma de producir diferente una forma donde la economía circular forme parte digamos de este eslabón donde la agricultura regenerativa sea parte importante donde yo pueda producir menos quizás pero de mejor calidad donde yo pueda producir digamos pueda tener en vez de tener 200 vacas tengo 10 vacas pero yo le aseguro agua y le aseguro pasto ¿no es cierto? y le disminuyo la posibilidad de enfermarse y así sucesivamente entonces yo creo que es la oportunidad y la forma de hacerlo como política yo creo que es con el apoyo de todo este llamado de poder ocupar One Health como una forma de hacer política es lo que tenemos que participar pero la sociedad es la que tiene que exigir esto si la sociedad no lo pide los políticos no lo van a poder traducir en lo que nosotros queremos entiendo muy interesante gracias por la respuesta seguimos con más preguntas una segunda es desde su experiencia ¿qué relación cree usted tiene el anuncio de China de disminuir o suprimir las importaciones de salmones desde Chile con respecto a la pandemia que está afectando al mundo? claro un poquito de la mano que comentaba antes ayer justamente me entrevistó un periodista al respecto la verdad es que hoy día ya se sabe que es muy probable que esa contaminación porque hubo un rebrote en China con respecto a COVID y una de las de lo que apuntaban eran el salmón importado de diferentes países finalmente se estableció de que lo más probable es que haya una contaminación cruzada y es muy raro que un producto que viene de origen del mar digamos eso está también documentado son muy pocas las evidencias de que los animales o los animales de producción tengan digamos el virus lo que sí podría pasar es que hay una contaminación cruzada en la comercialización es decir una vez que yo saco los filetes de salmón o de pollo lo que sea en el trayecto se puede contagiar ¿por qué? porque la gente que transporta en el barco se infectó o la gente que recibió una aduana hay muchos eslabones ¿no es cierto? que puedan participar pero el mensaje es eso digamos como hoy día las instituciones más expertas en términos de alimentación son prácticamente rotundas y la evidencia digamos es muy indicadora de que el alimento no es el mecanismo de contagio ¿ya? la transmisión es por las personas es por el aire eventualmente ¿no es cierto? ese tipo de contaminación así que yo creo que la industria del salmón tiene que estar tranquila en ese sentido lo que sí como otra industria pero también tiene que tener un plan ¿no es cierto? de preparación ver bien qué es lo que pasa en las plantas de proceso la gente que trabaja en plantas de proceso de salmón por ejemplo están bastante apegados unos con otros entonces si yo no tomo medidas para minimizar ese riesgo yo podría eventualmente tomar un riesgo al respecto sí entiendo increíble también en Chile que se está dando mucho el contagio con delivery como lo que le decís tú más allá de en este caso los salmones sino como con el de persona a persona o de caja a caja increíble bueno vamos a otra pregunta ¿concepto One Health apunta a soluciones locales para los alimentos o recomienda este tipo de soluciones? bueno quizá no lo mencioné bien pero uno tiene que este concepto entenderlo o aplicarlo en un punto de vista local efectivamente pero también en el punto de vista regional y también un concepto que va a empezar a sonar y que ya lo están hablando los californianos y una profesora mía digamos que trabaja allá que es Jonah Massett y Katrina Smith y Pat Conrad ellos ya están hablando de algo que se llama Planetary Health la salud del planeta entonces la escala tiene diferentes ámbitos de acción puede ser local pero esa contribución local aporta a una contribución planetaria ¿no? entonces eso es importante cualquier contribución o la aplicación de este concepto en un sistema agrícola de producción hay que pensarlo de que va a contribuir ¿no es cierto? a la salud del planeta y eso es importante tenerlo muy presente creo que para eso apuntaba la pregunta entonces nuestro problema de los perros ¿no es cierto? en Chile por ejemplo es un problema de la región metropolitana local eventualmente pero en realidad de todo el país y si yo logro controlar los riesgos que puede tener esta población en términos de la transmisión de diferentes enfermedades distemper rabia parvovirus yo voy a estar contribuyendo a la salud del planeta porque voy a estar cuidando mi ecosistema ¿no? Entiendo ahora para terminar me gustaría si pudiera terminar con unas palabras de cierre que nos hablaras un poco de los desafíos pendientes de la importancia del Chile-California Council para esta transferencia de experiencias y conocimientos y eso Realmente Josefina bueno nuevamente agradecerle a todos ustedes este tiempo valioso en estos días y a mí me gustaría por supuesto que participar del Consejo Chile-California y traer esto es viceversa hay cosas que en Chile son muy valoradas también en California ¿no? Yo tengo solicitudes constantemente de estudiantes que quieren aprender cosas por ejemplo aquí en Chile así que creo que esto no es unidireccional sino que es bidireccional y en ese sentido a mí me gustaría mucho también llevar nuestro expertise hacia California ahora viví siete años en California vi muchas cosas y una de las cosas que a mí me me impresionó yo creo que es la participación de la sociedad en estos temas yo creo que la población en California es muy participativa participativa del punto de vista de lo que es la ciencia yo mencionaba antes el tema de la ciencia ciudadana y ahí me gustaría mencionar una iniciativa que también estamos inculcando desde la Escuela de Medicina Veterinaria y se las voy a contar pero tenemos que lograr de que la población tenga conciencia a estos temas difundir difundir educar que la gente comprenda esta interconexión entre las diferentes salud saludes saludes o salud y eso digamos es un desafío que yo personalmente me gustaría traerlo ¿no es cierto? el ejemplo que les quería mencionar nosotros tenemos la primera generación de estudiantes de medicina veterinaria y lo que hicimos fue sacamos una publicación muy relevante en un journal bastante connotado y que mirábamos los 50 años de varamiento de cetáceo en nuestro país en resumen en lo último desde el año 2008 los varamientos en el país han aumentado en forma casi exponencial no sabemos las causas porque esa es una debilidad que nosotros tenemos no sabemos hoy día por qué se están muriendo la cosa es que están varando cada vez más lo que nosotros hicimos fue establecer una red de estudiantes que a través de las redes sociales todos los días están buscando información y cada vez que alguien postea por ejemplo una foto de un animal varado en las costas nosotros lo capturamos lo georreferenciamos y lo guardamos en una base de datos de esa forma tenemos en forma sistemática una base de datos ahí pero a su vez educamos a esa persona ese posteo que a lo mejor se fue a Facebook porque le llamó la atención nosotros nos gustaría que esa persona entendiera y dijera yo estoy haciendo ciencia porque estoy reportando un animal que está varado para que los científicos puedan poder puedan comprender por qué estos animales están varando en el espacio y en el tiempo entonces nosotros le damos una retribución un feedback positivo a esa persona que posteó y le decimos hey usted está contribuyendo a la ciencia y ahí entregamos entonces educación con una mirada de One Health a la población desde la academia y así mientras más se van sumando mejor todavía increíble Fernando muy interesante la conversa te agradezco mucho tu participación y bueno vamos a seguir en conversaciones contigo a futuro y le agradezco a todos quienes participaron les aprovecho de decir que la conversación que ha grabado en nuestro canal de YouTube o también que nos puedan seguir en nuestras redes sociales Instagram, Facebook, LinkedIn Twitter donde los iremos actualizando de nuevos conversatorios que vamos a ir teniendo regularmente a futuro muchas gracias Fernando nos encontraremos nuevamente luego ahí vamos a anunciar pero tenemos una otra conversación planificada y eso un honor contar contigo ok Josefina muchas gracias a ti a Matías a Sofi por la invitación cuenten conmigo en Chile y en California yo feliz de participar en muchas iniciativas increíble así lo haremos ¡Gracias!